Y vamos a saludar a otro referente importantísimo del mundo del tecondo. Es un tecondista que comenzó sus actividades hace 34 años, gran maestro Sexto Dan Filemón Villar Vareiro. 40 años de prácticas de tecondo y 34 años dedicado a la enseñanza. Ah, 40 años de prácticas de tecondo y 34 años dedicado a la enseñanza. Y actualmente secretario general de la Federación Paraguaya de Instituciones del World Tecondo, autor del libro denominado El Arte Marcial Tecondo, declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación y Ciencias. Graduó a más de mil cinturones negros. Dios mío. El gran maestro Sexto Dan Filemón Villar Vareiro, 40 años de prácticas de tecondo. 40 años que practica el tecondo. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias Bruno. Es un honor estar acá. Para mí es el placer realmente. Muchas gracias maestro. El maestro nació en Quinde. 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 Sí, departamento de Paraguay. Quinde. ¿Conuncié bien o no? Sí. Departamento de Paraguay. Sí. Bueno, y tenés tres hijas que te acompañan, así grandes todas. Sí, todas. Ya me hicieron abuelo. Ah, ya te hicieron abuelo. Sí. Bueno, y te hago la misma pregunta que le hice al maestro Sens. ¿Qué es el tecondo, así sucintamente? El tecondo es un arte marcial de origen coreano que tiene como principal objetivo la de formar buenos seres humanos. A buenos seres humanos. Sí. Ese es el principal objetivo. Claro, construir el carácter y sobre todo con el comportamiento del ser humano. ¿Por qué construir el carácter? Y a través de la práctica, a través de los valores que van aprendiendo, uno va formando su carácter, su personalidad. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué uno siente cuando va practicando eso? Y como vos decís, uno va formando su carácter. ¿Y qué uno empieza a sentir, por ejemplo? A través de los valores, como la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol. El autocontrol. Claro, control de su temperamento, control de su carácter, controlar sus emociones. Y el espíritu innomable, que eso es uno de los principios muy lindos porque es enseñarle al estudiante a no rendirse, a no entregarse, a no darse por vencido. Es decirle que él es invencible, incansable. ¿Y uno le va, digamos, haciéndole escuchar eso a los alumnos a medida que uno practica, que van practicando ellos? Escuchando, enseñando, la parte teórica, pero a través de la práctica también. A través del entrenamiento duro, a través del esfuerzo. Ellos van entendiendo, ¿verdad? Que para llegar a un objetivo tiene que dedicarse y para lograrlo. Y en 40 años formaste a mil, digamos, graduaste a más de mil cinturones negros. ¿Y eso qué significa, digamos, para estos más de mil cinturones negros? ¿Cuántos años de práctica, cuántas horas, días, años de práctica para que ellos reciban ese alardón, ese cinturón negro, digamos, y estén ahí en esa graduación, contentos, felices, aprendieron un montón de cosas? ¿Demanda eso cuánto tiempo, digamos? De hecho, el tecondo es considerado una forma de vida, un modo de vida. ¿Ah, sí? Y una vez que la persona que decide incursionar en este mundo sabe que al entrar ya no debe salir. O sea, esto termina hasta que uno se muere. ¿Ah, sí? ¿Por qué un modo de vida? ¿Por qué? Y por la filosofía. Por la filosofía, por los principios del tecondo. O sea, una cosa, cuando vos entras, sabes que ya no tienes que dejar. Empezaste a darlo y tenés que terminar. Tenés que terminar. Y en mi caso, por ejemplo, en cuanto a la formación de esa cantidad de cinturones negros, para mí es un orgullo el haber tenido, el que haya pasado tantos, tantos practicantes, tantos estudiantes, tantos alumnos por mis enseñanzas. Y verlos a ellos llegar a su objetivo, que es el cinturón negro, que cuando uno empieza, ese es su principal objetivo. Y verlos a ellos presentarse, anden a una mesa de examen, y que reciban su cinturón negro, y que se sigan dedicando. Esa es la mayor satisfacción para un maestro. Es claro. ¿Y el alumno tiene que tener qué tipo de condiciones para llegar a ese momento, a ese pináculo en su vida deportiva, sería? Y formativa. ¿Cuáles son las características de alguien que quiera hacer o practicar o estudiar tecondo? ¿Qué tiene que tener esa persona? ¿Qué tipo de, qué sé yo, no sé si valores, condiciones? Condiciones sería. ¿Qué tipo de condiciones tiene que tener alguien para llegar a ser tecondista? Sobre todo las ganas. Las ganas de aprender. Sobre todo también que esté dispuesto a trabajar muy duro. ¿Qué es ser practicar muy duro? ¿Qué es trabajar muy duro? La disciplina. La disciplina. ¿Qué tipo de disciplina? ¿Llegar ahora? Ese es, ese es una de las virtudes. La puntualidad es importantísimo. Si alguien llega cinco minutos tarde. Al llegar tiene que esperar a que el maestro le dé autorización, le dé el permiso. Y si le da, tiene que hacer ya algún tipo de trabajo físico como lagartijas o abdominales. Y terminado eso, tiene que esperar a que el maestro le dé la autorización a quien ingrese a la clase por llegar tarde. La hora es la hora. Y la parte de compañerismo entre la gente que también, porque seguramente enseñás a un grupo de gente, ¿verdad? ¿Cómo se percibe si ellos tienen buena onda, digamos, entre ellos o vos impartís eso para que ellos practiquen tener buena onda? Porque de repente alguno viene con el, ¿cómo que se llama? Con la flecha ahí arriba o con la pluma ahí arriba, mejor dicho. Y viene, qué sé yo, cansado, lo que sea. ¿Qué saben los que practican deporte que tienen que tener para entrar a una clase con el maestro Villar, por ejemplo? El maestro Filemón Villar. Enseñarles que acerque el espíritu del tecón, que es ayudarse mutuamente. Hacerle entender que su compañero es... La solidaridad. La solidaridad. Eso es fundamental. La solidaridad, la confraternidad. Hacerle entender a ellos que su elemento es un compañero de progreso, no es un enemigo. A su compañero es un... Elemento de progreso. O sea, un compañero de... Sí, para progresar. Para progresar, ¿verdad? Sin la ayuda de su compañero, el estudiante no va a progresar, porque hay ejercicios que se hacen en pareja. Y el compañero tiene que ayudarle, inclusive forzarle, forzar los músculos. Por ejemplo, cuando hacemos la parte de trabajo de estiramiento, flexibilidad, el compañero le tiene que forzar al compañero y el otro tiene que aguantar. No tomarlo mal, sino que lo que está haciendo es por su bien, para progresar, para ir evolucionando, como practicante. ¿Y algunos como que toman mal las exigencias del compañero en las prácticas o no? No, no toman mal, ¿verdad? Porque generalmente son indicaciones, son enseñanzas, instrucciones que recibe el maestro a que no deben tomar mal y hacer entender a que es por su bien. Bueno, y hay algo que queremos dar a conocer a la audiencia. Al parecer hay un encono, una problemática que se necesita resolver y el gran maestro sexto Dan Filemón Villar Vareiro es el indicado porque él es el, a ver, actual secretario, ya dijimos, general de la Federación Paraguaya de Instituciones del World Tecondo. ¿Y qué está pasando ahí en el seno de esa actual, digamos, Federación Paraguaya? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? Permitime decir antes que el tecondo paraguayo es un deporte que históricamente le ha traído grandes logros, grandes satisfacciones al país. Representando a Paraguay. Y de la talla del maestro Zen mismo, ¿verdad? Después se viene una generación, ¿verdad? Que nos ha traído también logros importantes a nivel sudamericano como de sur o los Juegos Panamericanos. Desde el 2005, desde el 2005 Paraguay, hasta ahora, hasta la fecha, nada estamos consiguiendo. Hace 16 años pasaron. Sí, sí. Más o menos. Muchísimos años ya. ¿Por qué nada consiguen? Porque antes se destacaba siempre el deporte de ustedes. Así mismo. ¿Y por qué ahora nada consiguen? ¿Qué pasa? Y porque no se está, no se está, no se inicia con un proceso de formación y de preparación de una selección que nos pueda representar dignamente. O sea, llevar una representación no es lo mismo que llevar la mejor representación. O sea, ¿te referís a aquellos que van en nombre de la federación tecondista, digamos, a competir afuera, representando a Paraguay? ¿De eso estás hablando? Claro. Mira, yo no tengo nada en contra de nuestros atletas, de nuestros valores, los valores que tiene el tecondo paraguayo. Si la forma como se le está enviando sin que tenga la preparación, ni siquiera la preparación mínima, la preparación básica, se van a... ¿Cómo se los envían entonces sin la preparación básica? No entiendo. Van al fracaso directo. Sí, totalmente de acuerdo. Está totalmente de acuerdo. Además, se le está enviando a gente, además de no estar en condiciones, se le arriesga. ¿Y quiénes son los que deciden enviar a tal o cual persona que no están aptas para esa representación? ¿Quiénes son? Ese es el problema de fondo, Bruno. ¿Y quiénes son los que deciden eso, entre comillas? El problema del tecondo es la coexistencia de organizaciones legales, o sea, que tienen personería jurídica. Hay como tres o cuatro ahí. Y la falta de una entidad nacional rectora. Ah, eso falta. Eso es lo que falta, sí. ¿Una entidad nacional rectora para los tecondistas o para todas aquellas disciplinas asociadas al tecondo, como full contacts, todo eso que ya nos dijo también acá el profesor Sens, o solamente a nivel tecondo es la historia? En este caso, solo el tecondo dolevete, la World Tecondo. El tecondo que es el tecondo olímpico, en este caso, el que nos representa en Nuevo de Sur, en Panamericano, en los Juegos Olímpicos. Se necesita entonces un órgano rector. Así es, Bruno. ¿Y quién tiene que configurar ese órgano rector? La Secretaría Nacional de Deportes. ¿Y quién maneja la Secretaría Nacional de Deportes? Actualmente como ministra la señora Fátima Morales. ¿Y está en otra cosa esta señora? Porque antes, en la época de Víctor Pechis, funcionaba magníficamente la Secretaría Nacional, ¿o no es así? Para esta administración, el caso del tecondo está archivado. Inacción total, indiferencia total. ¿Y por qué? Y yo te diría por una cuestión de lo que es en nuestro país el sistema de amigos. El sistema de amigos. Yo, en mi caso particular, yo le responsabilizo tanto a la Secretaría Nacional de Deportes como al Comité Olímpico Paraguayo, la destrucción del tecondo paraguayo. ¿Se está destruyendo el tecondo? Se está destruyendo, Bruno. Muy fuerte lo que estás diciendo, Maestro Villar. El tecondo paraguayo está despedazado. ¿En serio? Está despedazado. El tecondo... ¿Y por qué? Y ustedes que lo conforman, ¿por qué no hacen algo? Bueno, nosotros vamos a tratar de ayudar con esto, pero creo que es poca cosa, ¿verdad? O sea, ¿qué se necesita, en todo caso, desde tu perspectiva para hacer un frente común y poder poner los puntos sobre las IES, como quien dice? Porque eso es lo que hay que hacer. Nosotros seguimos esperando desde la Secretaría Nacional de Deportes la solución a este problema, a la falta y a la ausencia. ¿Y cuál es la solución? ¿Dinero es la solución? No, dinero no. Sería... Yo creo que sería anular la existencia de estas confederaciones. Dejar sin efecto la vía institucional de estas confederaciones que tienen personería jurídica. Hay varias confederaciones que no hacen nada, síntesis. Sí, hay varias confederaciones, pero lo que pasa es que estamos todos divididos. Una confederación tiene su propio grupo, la otra es lo mismo, tiene su... Y nadie se conecta, se comunica, ni fomentan la unidad a través del deporte o de los deportes también. Lo que pasa es que ellos nos dividieron, tanto la Secretaría como el Comité Olímpico. Ellos son, estas son las instituciones que nos... Dividieron, dividieron para reinar seguramente. Y como dice el dicho, divide, reinarás. Claro, claro. El Tecundo Paraballo está así, lamentablemente, por el tema de aportes y por el tema de votos. Porque acá tenés que tenerle a un líder, al presidente de una organización que esté sometido a lo que vos querés. Ah, sí. Vos tenés que ser el títere de ellos. El títere de ellos. El títere de ellos, sí. Títere de ellos. Y vos no sos títere, ni tampoco SENS es títere. Lo correcto es lo correcto. Nosotros hemos... Pero bueno, ¿qué bregan ustedes? A ver, ¿qué anhelan ustedes? ¿Qué ilusionan ustedes? La... acá sería importante la creación de una nueva entidad, en la que todos estemos agrupados, aglutinados. ¿Cómo tiene que llamarse esa entidad? Un nucleado. Y podría llamarse la Federación Deportiva Nacional de Tecondo WT. Ah, de Tecondo. De Tecondo. Solo para Tecondo. Así es, Bruno. Con toda la disciplina que también hay, porque hay varios... Tecondo me dijo ahí SENS, ¿verdad? En este caso sería solo de la WT. Ah, WT. Solamente eso. Solo WT. Repetía un poco el nombre posible, ¿cómo sería? Federación Nacional Deportiva de Tecondo WT. La ley del deporte habla de esa figura, de la Federación Nacional Deportiva, de este deporte. En este caso sería del Tecondo WT. Los otros tecondos... ¿Y quién tiene, perdón, y quién tiene que mover esa palanca? ¿A quién uno tiene que peticionar esto así a nivel nacional, digamos, por supuesto? La Secretaría Nacional de Deportes. Es la entidad madre de todos los deportes nacionales y tiene la facultad... O sea, esa Secretaría Nacional de Deportes tiene que crear un hijo, que sería la Federación Nacional de Tecondo. Sí, sí. Eso es lo que vos estás proponiendo. Ellos, en reuniones con ellos, en audiencia con ellos, habían propuesto este tipo, este camino de solución. ¿Y qué pasó? Nosotros hicimos eso. Por eso que mencionaste ahí el nombre de la Federación Paraguaya de Instituciones del WT. Es una entidad creada bajo la Ley 2874 del Deporte. Al presentarles nosotros nuestros documentos, eso se archivó. Cote que fue una sugerencia, recomendación y consejos de ellos. Bueno, vamos a invitar a esta señora. ¿Cómo es el nombre de la señora? Fátima Morales Agüero. Me parece que la conozco, a Fátima Morales. Ministra de Deportes. Morales Agüero. Ella es Ministra de Deportes. Sí. Ya creo que la familia Morales tenía una venta de vehículos, me parece también. Ministra de Deportes. Sí. Y esta cadena Farmacenter, no sé qué, creo que también era de ella. Sí. O de la familia de ella, ¿verdad? Bueno, así que señora, si alguien le hace notar, está invitada acá. Venga y diga lo que usted crea conveniente. Pero yo, como ciudadano raso y nada, y como también apoyador, no sé si se dice así, de gente que se dedica a disciplinas deportivas, en este caso al tecondo, estoy de acuerdo con lo que dice acá el maestro Villar. Que se tiene que crear una federación que dé las pautas y que apoye el desarrollo y fomente lo que ustedes están haciendo con mucho sacrificio, porque no es fácil esta carrera deportiva. No es nada fácil, ¿verdad? Así que vamos a tratar de conversar con esta ministra de Deportes, Fátima Morales Agüero, sobre esta problemática. Y yo creo que se va a llegar a un buen consenso. Yo pienso que se va a llegar a un buen puerto. Y tiene que dar rienda suelta que se forme esa federación. ¿Cuál va a ser el impedimento, según el maestro Villar? ¿Cuál va a ser ese impedimento? Y yo te oiga, Bruno, que esto se solucione, porque la función de una entidad rectora es la de controlar, fiscalizar, supervisar, regular, dirigir la práctica, el conocimiento del tecondo en el país. Y hoy día no estamos contando con esta entidad, entonces en el tecondo se hace cualquier cosa. Por darte un ejemplo nomás, Bruno, o dos, mejor dicho, el tema del inicio de la pandemia, en el 2020. La Secretaría Nacional de Deportes solicita que cada entidad nacional rectora de cada deporte presente, por ejemplo, pedidos de ayuda, de apoyo a las federaciones, para que este a su vez entregue a sus afiliados. El tecondo paraguayo no tenía. Nosotros fuimos también uno de los rurros más afectados, más golpeados por esta pandemia. Hay muchos maestros que tenían muchas necesidades, que cerraron sus gimnasios. Y nosotros no sabíamos cómo llegar a la Secretaría. Nadie los apoya. Nadie. Y no sabíamos cómo llegar a la Secretaría para pedir ayuda a nuestros afiliados, justamente por la UCED. ¿Y nunca ustedes tuvieron un encuentro con esta ministra Morales? Tuvimos varias actividades. ¿Y qué les dice ella? No, pero ¿qué les dice realmente? ¿Qué les dice? ¿Lo recibe bien o no? Sí, realmente no te recibe. Ah, no te recibe. No te recibe. Realmente... ¿Y a quién le recibe ella? ¿A Mario Abdo Benítez? Hace poco yo estuve en la Secretaría haciendo seguimiento a un expediente, justamente solicitando la solución a este problema. Y quisieron impedir a que yo entre a hacer el seguimiento. Entonces yo le dije, mira, no puede ser. Esto es indignante. Viene acá... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo me... A través de este organismo nuestro, que es la radio, y también nuestro canal 21, vamos a apoyar lo que ustedes están peticionando. Entonces quiero que me traigas todos los contactos habidos y por haber ahí, a quién hay que invitar acá para que nos explique. Y vamos a ayudar a que se allane ese camino de ustedes. ¿Te parece? Me parece muy espectacular. Bueno, genial. Así que tomamos la bandera de ustedes oficialmente a partir de ahora, y la audiencia es testigo, y acérquenme a ustedes los datos telefónicos, incluyendo el de esta ministra, que creo en... Alguna vez me crucé con ella, pero no sé si tengo su teléfono. Pero sería fácil conseguir ese teléfono. Vamos a invitarle que venga ella y que nos dé las razones de por qué ustedes se están quejando. Simplemente eso, ¿verdad? Que nos diga ella qué hay que hacer para que no se queje este grupo de tecundistas, que es muy valioso y al que hay que proteger y hay que también apoyar, evidentemente. Y a través de la Secretaría Nacional de Deportes, esa es la obligación que tiene esta ministra. Por eso está ahí, señora ministra Fátima. ¿O por qué usted piensa que está ahí? Usted está ahí porque tiene que velar por el crecimiento, entre comillas, de todas las instituciones, todos los deportes que hacen a la Secretaría Nacional de Deportes, representando al Paraguay. Entonces el tecondo es fundamental. Así que la invitamos de vuelta, cursamos la invitación públicamente, vamos a tratar de conseguir el teléfono que venga acá y que nos diga qué realmente está pasando y por qué no se destraba esta historia. ¿Te parece, maestro? Me parece excelente. Bueno, te agradecemos muchísimo y sigan adelante ustedes. A partir de ahora nos sumamos a defender la causa de ustedes o a promocionar la causa de ustedes en favor de conseguir que se allane el camino primeramente y que se forme esa Federación Nacional de Tecondo, sería, ¿verdad? Así es, así es. WT, dijiste. WT, de la Vuelta y Tecondo. WT, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, maestro Filemón Villar y saludos a la familia y a tus hijas que están acá, que te apoyen siempre. ¿Cómo se llama tu señora? Lisa. 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 Bueno, Lisa, pero Lisa es también aguerrida, peleadora, ¿no? Es tan Lisa nomás, ¿verdad? No, una compañera de la vida. Compañera de la vida. Excelente. Y ella no practica lo que vos... También, también es cinturón negro. Ah, ¿en serio? Sí, pero no ejerce. Ah, no ejerce. Bueno, un abrazo a Lisa y a todas tus hijas, son tres en total, y a vos en particular, maestro. Bruno, permíteme decirte algo. Por favor, acá tenés una cámara. No, no esperaba. Para mí es un honor estar conversando contigo. Habré visto, y no te miento, no exagero tampoco, como cien veces ese documental de tu producción que es sobre el Bicentenario de la Independencia. Ah, ¿te gustó? Ah, me encantó. Qué trabajo grande fue ese. Me encantó ese documental. Muchas gracias, muchas gracias. De primer nivel. Muchas gracias. Y ahí realmente mucha gente valiosa pudimos reunir, convocar para desarrollar eso. Son 200 años de vida, digamos, de independencia de Paraguay. 200 años de actividad como país independiente. Así que varias disciplinas tuvimos que también auscultarlas y fue un trabajo grande, 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 con mucha gente valiosa. Yo te cuento que mis compañeros de trabajo, yo soy funcionario del Ministerio de Educación. Ah, sí, che. Y yo no almorzaba para ver el documental. Ah, sí, che. Sí, yo al mediodía ya no almorzaba y mi computadora. Y qué suerte. Y ya que tocaste ese punto del Ministerio de Educación, y al Ministerio de Educación, a través del Ministerio, no se puede llegar a convocar a esta señora y a plantear esto que ustedes están pretendiendo. Lo que pasa es que la Secretaría de Salud de Deportes es un órgano dependiente de la Presidencia de la República. Yo ya recurrí también al presidente Marito, pero... ¿Qué te dice? No, el silencio. Yo le voy a enviar un mensaje a Marito. Y el Ministro de Educación no te puede dar una mano, por lo menos para que te reciba o le reciba como corresponda a esta ministra. Brunetti, que es amigo nuestro también, Brunetti. Sí, sí, seguro que nos recibe. Un chico muy abierto, muy buena onda de Brunetti. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué ustedes no se apoyan en Brunetti? Porque eso es fundamental. Porque la disciplina de ustedes es parte de la educación de la vida también. Por supuesto, no hay que vivir en ustedes bajo una piedra. Ustedes son seres humanos como todos los que estamos acá. Necesitamos formarnos. Necesitamos, qué sé yo, adelantar nuestras exigencias personales a través del deporte, a través del comercio, a través del empresariado, a través de la educación. Y forma parte de la educación también. El deporte que ustedes practican. ¿O no es así? Yo me acercaría al Ministro de Educación, al señor Manuel Brunetti, para presentarle un proyecto a que el tecondo sea... Yo te voy a conseguir eso, que te reciba, Brunetti. Pero para que se enseñe el tecondo en escuelas y colegios. Fabuloso, más a mi favor, ídolo. A pesar de que comienzan las clases y dice que según una empresa que fue contratada, 79 escuelas están a medias. Estamos ya a dos semanas o a semana y media de comenzar las clases, digamos. Y hay 79 escuelas sin que puedan ser habilitadas. No van a poder ser habilitadas porque están inconclusas la construcción de las mismas. Y hay una compañía que se llama Empresa Ingeniería S.A. EISA, de Alberto Palumbo, que tuvo la obligación de terminar estas 79 escuelas y las dejó a medias. En fin, o sea, la parte constructiva de estas escuelas. Y por supuesto, esta empresa dirigida por Palumbo culpa al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación dice que la empresa tenía que terminar porque se les dio el dinero. En fin, es una historia de nunca acabar. Y dentro de todo eso está la problemática de ustedes. De un deporte. De un deporte. Pero vamos a tratar de allanar esto. Vamos a la música también porque hoy está de cumple este señor que se llama Billy Ocean. Es un cantante de Trinidad y Tobago. Nació en 1950, cumple 72 años. Billy Ocean. Y este es su gran éxito. Caribbean Queen. Bueno, muchas gracias. Gracias, maestro Filemón Villar. La buena música aquí en Radio y Televisión.